Escuchad 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 ¡No! 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 Cuidad las hordas de traidores, del cielo patrio van a hollar. ¿Para quiénes son esas cadenas? ¡Que forjando iracundos está! ¡Que forjando iracundos está! Son para ti, pueblo querido, presto veta la ofrenda a vengar. El furor en tu pecho despierte, busca ya la victoria o la muerte. El arco que durará, el tiempo que durará. ¡Va, lo ten, pasa la libertad! ¡Va, lo ten, pasa la libertad! Gracias. Gracias.